TVP y TV, cuando son precisamente las seis y siete de la tarde, nos encontramos en vivo desde la ciudad de Caracas, específicamente desde las inmediaciones del Palacio de Justicia. Esto en marco a que se está desarrollando la audiencia del juicio oral y público del diputado Juan Requesen y asimismo las otras personas implicadas en el presunto magnicidio. Para hablar y para que nos actualice en materia de información, tengo a mi lado a su padre, Juan Guillermo Requesen, cuando son las seis y ocho de la tarde, ¿cómo se estaría desarrollando este juicio? ¿Qué se puede esperar a horas de la noche? Bueno, fíjate, hoy quedan nada más dos de los imputados, que es el general Hernández de Acosta y Juan, por hacer su declaración. Empezaría alrededor de las dos y media en adelante, no sabemos exactamente, porque aquí prohibieron la entrada al Palacio. Dicen que es un juicio oral y público, pero impidieron el acceso a diputados, diplomáticos, etc. Solamente hay como cuatro familiares adentro de los 17. No sabemos quién está hablando en este momento, si es el general Hernández de Acosta o Juan o los dos. Habrá que esperar cuando termine la audiencia para la información. Lo que podemos decir es que una audiencia que, como siempre, convocada a las 11 de la mañana, empieza después en la tarde. Entonces, vamos a esperar qué es lo que está pasando, cuál es la decisión, aunque sabemos qué se puede esperar. Sabemos que esto es un juicio político, esto no tiene nada de jurídico, Juan Requesen es inocente, debería estar fuera, en libertad. Y eso está, digamos, corroborado y reforzado por la decisión del grupo de trabajo de la ONU de detenciones arbitrarias. Recordamos que en una de las audiencias pasadas, cuando se le pidió el pronunciamiento a la juez y a los fiscales, con respecto a esa resolución, la juez dijo que ella hablaría después sobre esa opinión. Eso no es una opinión, eso es una resolución y que, de acuerdo al artículo 23 y Venezuela es signataria, eso convenio y pacto, Juan Requesen debe estar libre porque es un mandato que ella debe cumplir. Pero sabemos que aquí no hay independencia de poderes y ella recibe órdenes del Ejecutivo. Y más aún que la Fiscalía reconoce públicamente de que ellos detuvieron o secuestraron, porque fue un secuestro a Juan Requesen el día 7 de agosto y la orden del TCJ fue emanada el día 8. De manera que ellos reconocen de que cometieron esa detención arbitraria. Supongamos que ya salió la orden el día anterior, al mismo día, es una orden írita, porque Juan Requesen es un diputado amparado y protegido por el artículo 200 de la Constitución y que, en todo caso, vamos a poner el extremo, él debe estar en su casa y la Asamblea Nacional es la que decide la condición del diputado. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar aquí? Que esto es un enjuiciamiento político. Esto es, como dijo Juan en su oportunidad, esto es en complot con las jueces y los fiscales, esto es un sicariato judicial contra el diputado. Las últimas palabras del diputado Juan Requesen, que quiera hacerlas públicas, y asimismo, ¿cuál es su estado físico tras toda esta ola de 519 días privados de su libertad? El diputado se encuentra, como decimos los médicos, en aparente buenas condiciones generales. Lo decimos así porque todavía no ha sido evaluado por mis médicos de confianza, inherentes a la cirugía que él estuvo, no ha sido posible ese tipo de evaluación. Él está con la moral muy en alto. El 31 de diciembre fue la última vez que lo vimos. Almorzamos los familiares de la gente que está en el helicoide detrás de la reja y al despedirse deseó un feliz año, mandó a Venezuela a seguir adelante apoyando al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional y me dijo a sí mismo que su libertad es porque es inocente, que la libertad no se implora ni se mendiga, y que me dijo que arrodillarnos nunca. Ese fue el mensaje que nos dio Juan. Bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar declaraciones por parte de la diputada Amelia Belisario. Diputada, vivimos una ola de violencia, fuimos personaje principal de vivir la violencia tanto los trabajadores de la prensa, periodistas y así mismo a los diputados. ¿Esto es una vez más una violación a los diputados, su análisis? No solamente es una violación a los diputados, a la inmunidad parlamentaria, a la constitución, a todo el ordenamiento jurídico venezolano. Es una violación a los derechos de los venezolanos. Los venezolanos eligieron a Juan Requesens para que los representara en la Asamblea Nacional. Y el día de hoy Juan está secuestrado por un régimen que sigue violando los derechos humanos de todos los venezolanos, que mantienen secuestrados a cientos de venezolanos por razones políticas, y que el día de hoy el régimen sigue persiguiendo, no solo a los diputados, sino a los venezolanos en general. En este país pensar distinto simplemente te hace merecedor de ser castigado por un régimen que, repito, ha demostrado de mil maneras que es un régimen dictatorial, anárquico, y sobre todo es un régimen al que no le importan los derechos de los venezolanos. Bien, muchísimas gracias a la diputada Amelia Belisario. Referente a lo que ha sido este análisis por la persecución de los diputados, vamos a escuchar nuevamente al padre del diputado, Juan Guillermo Requesen. Sí, bueno, me disculpan, dar las gracias pues a la que siempre nos han apoyado aquí a ustedes, la prensa, el cuerpo diplomático y sus compañeros diputados, la diputada Amelia Belisario por el Estado de Aragua, Leonardo Renol, que es diputado por el Estado Sucre, y el diputado Julio César Moreno por el Estado Falcón. Muchas gracias a todos ustedes y al pueblo venezolano que nos ha apoyado. Bien, eran parte de las declaraciones por parte del padre del diputado Juan Guillermo Requesen. Mientras se espera que finalice esta audiencia de juicio oral y público, el día de hoy estamos a las afueras esperando que salga parte de sus abogados, enmarcado por Joel García, que tempranas horas daba declaraciones a los medios de comunicación. Esta es parte de la información que manejamos desde la ciudad de Caracas, reportó Andrea Espinosa Martínez para BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.